Los que usted hasta los puede enrollar y no se van a dañar, aquí la chica nos va a mostrar Ya nada, vea, ella me va a hacer el favor de mostrar Miren, se sacan Miren como convertieron en esta calle, por aquí normalmente transitaban los vehículos Pero esto ya es solamente peatonal y comercial Hola, ¿cómo se encuentra todo el mundo? Bienvenidos, este es Girante B Y me encuentro esta vez en el hermoso Parque del Poblado Y como ya saben andamos por todos lados de Medellín Y esta vez vine al Parque del Poblado, ya hemos estado en el Lleras, en el Día de los Brujitos Hemos estado grabando ahí y de pronto este año también vamos a estar, vamos a ver qué pasa Miren, por ejemplo aquí en el Poblado encontramos mucho esta chiva, vea, esto es turístico, vea La Coqueta Isabel se llama Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale 79 mil pesos, pero lo llevan a muchas partes turísticas El metro, el pueblito paisa, por ejemplo esto, el Parque del Poblado Esto es tradición de Antioquia y bueno, algunas partes también de Colombia Miren, la chivita, miren qué bacana Se suben con su guía y toda la cuestión y se van a dar el paseo bien bacano Imagínense que todavía hay cupos y yo quiero montarme ahí, es decir no que mi plata Y me voy con ellos a andar por varias partes de Medellín También hay buses, aquí en este Parque del Poblado nos encontramos también con una estación de policía O un CAI, por decirlo así Para prestarle una mayor seguridad a los ciudadanos y turistas Miren este edificio, esto es un mall comercial grande, bastante amplio, mírenlo Tenemos un buen verano en Medellín el día de hoy, qué bien Estamos por aquí, vamos a ver qué tomamos por aquí ahorita Va, este señor me salvó la tarde, vea Me vendió el agüita porque si no me iba a deshidratar Va, el señor siempre se hace acá, al frente de este edificio Vamos a ir a ver por allá que allá hay unos puestos de artesanías Venden cosas, manualidades, mucho más Pero antes les comento que esta es la Comuna 14 Parque del Poblado y el Poblado fue fundado en 1616 Por indígenas, era un caserío todo esto por acá Esto era lleno de fincas, fértiles, tierras donde sembraban frutas de todo Y fue fundada, habían los caseríos entre españoles e indígenas Los españoles le pusieron San Bartolomé Y los indígenas le pusieron Valle de Aburrá Y hoy en día Valle de Aburrá es como comúnmente se conoce Miren, entonces comenzamos aquí, miren las artesanías que tienen todos los cositos para la gente El turismo, es igual como cuando vimos allá en el Pueblito Paisa Si acuerdan que estuvimos en el Pueblito Paisa Pues por aquí les dejo el video para que ustedes vayan y lo vean Miren, esto es de la gorda Botero Ay, mira que bacana Desde 3 mil hasta 15 mil pesos los imanes, miren, miren Miren que bacancito este Mira, un pueblito, una calcita Todas estas tiendas de acá están hasta el 21 de agosto Y eso por la Feria de las Flores que ya vamos a empezar también a hacer videos sobre la Feria de las Flores No sé si ustedes logran ver ahí que esas piedras como que brillan o algo así Vea, uno aprende de todo en este higüemadre de vida Vea, yo no sabía que... Vea, esto se llama un cuarzo Esperen, yo cambio de cámara Esto es una piedra hermosa Y esto, yo no sabía que esto lo extraen tal cual así de la tierra Yo acá de metido estaba preguntando un precio Y por ejemplo esta me gustó mucho Tiene un precio de 400 mil pesos Miren, esto es discapirita de hierro Vale, 800 mil me indican por acá Aquí encontré el puesto de sombreros que no falta en la Feria de Flores Y miren, me dice que esto es tejido de fibra natural Que estos son, mejor dicho, los que usted hasta los puede enrollar y no se van a dañar Aquí la chica nos va a mostrar ¿Cómo se dobla? Se dobla todo Se enrolla Y no le pasa nada Vea Está perfecto, está Vea, 120 mil estos que son la fibra original Y ya la sintética a 28 mil pesos Gracias No, es que yo vine a hacer un video hablando del parque, su historia y todo eso Terminé fue curioseando, vea Vea, a ustedes les gusta ver esto Denme un like si les gusta este tipo de contenido Por favor, miren que bonito Ya que estén en el poblado aproveché y pasé por aquí por bella imagen Sí señoras y señores Aquí los profesionales de la belleza lo van a dejar a usted como nunca Aquí usted puede hacerse lo que sea Cejas, uñas, corte de cabello para hombre y para dama Es más, tienes un 10% de descuento si vienes por parte de este video Y queda solamente a una cuadra y media del parque del poblado O sea, está súper fácil Aquí les dejo la dirección para que usted tenga una mejor ubicación Aquí lo dejo con algunos diseños que le hacen a las damas muy espectaculares Para que ustedes se antojen Llama y agenda tu cita Aquí me encontré estos cuadros que se llama Arte Intarsia Todo es hecho a mano Y esto es como un rompecabezas La chica aquí me estaba mostrando que los cositos se salen, se sacan Ah, vea, ella me va a hacer el favor de mostrar Mire, se sacan y usted lo arma, qué bacano Siempre uno ve cosas nuevas por acá, vea, una tortuguita, el principito Hola, mucho gusto, mi nombre es Sofía Estos cuadros de maderas están hechos en una técnica que se llama Intarsia La Intarsia es una técnica donde los cuadros son hechos de diferentes piezas Entonces se puede desarmar y volver a armar Puede ser una pieza decorativa o también puede ser una pieza didáctica Pues al ser un rompecabezas Está hecho totalmente a mano por un artesano antioqueño Es hecho con madera de pino Y las pinturas que se utiliza pues para hacerlo No sé si logras notar que son bastante brillantes Y son pinturas totalmente ecológicas Hay de diferentes tamaños, estos son los tamaños más grandes que manejamos O tenemos acá los tamaños más pequeños En los que tenemos los nacimientos Y las familias de elefantes, de gaticos o las jirafas enamoradas En el momento tenemos pues esto Y son piezas muy únicas Por eso mismo que te estoy comentando Solo es un artesano haciendo todo este trabajo desde cero También estamos acá en el poblado cada mes Normalmente pues hay otra chica atendiéndolos Ella es muy querida y siempre pues a disposición de las dudas que necesiten Vea, si usted le causó curiosidad este tipo de arte Por ejemplo ellos, vea, aquí los pueden encontrar Ahí están las redes sociales de ellos Para la década de los 30 El Banco Central Hipotecario Empieza a dar una solución a la demanda de vivienda Que había acá en la ciudad Más que todo acá en el poblado Había mucha demanda de vivienda Porque había gente de los pueblos De cercanos a Medellín que se vinieron para acá Empezaron a construir Y ahí vienen donde fue las primeras urbanizaciones O el primer sector ya como urbano De acá del poblado La Comuna 14 Fue en el Parque Lleras O sea, alrededor del Lleras Fue donde por primera vez empezó a construir Las casas aquí en el poblado Bueno, en esta parte del parque Ahí tenemos el acopio de taxis Y aquí esta calle En especial Hace unos días me di cuenta Que esto está cerrado Miren cómo convirtió en esta calle Por aquí normalmente transitaban los vehículos Pero esto ya es solamente peatonal y comercial Bienvenidos a Medellín Claro que sí Miren cómo se ve todo de bacancito Miren Sillas, carpas y todo para la lluvia Mira esta zona Se ve agradable En la noche Yo hace días pasé Y vi que había mucho ambiente en la noche Ya saben Voy a hacer un video nocturno del poblado Pero más adelante Esperemos porque vienen los videos de feria de flores Que no se pueden perder en este canal Pues eso le favoreció mucho a los comercios de este sector De esta calle ¿Ustedes qué opinan de este tipo de estrategia que hicieron? Porque solamente cerraron una cuadra No como el Lleras Que cerraron todo el parque Y entonces eso afectó mucho por el tránsito de vehículos Y toda esa cuestión Algo que se me olvidaba mencionar Ese parqueadero allá Bueno, eso es al aire libre Vale $2,600 pesos para las motos la hora Para los autos vale $6,200 pesos la hora Espero les haya gustado este tipo de contenido Yo me despido desde aquí Ah, por cierto Ahí abajo hay un botón de suscribirse Que es totalmente gratis Y no se perderán los próximos videos que vienen Y con eso apoya a este canal Denle un like Y muchas gracias Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chau 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 Chau